El Señor le bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido con una nube. Y el arco celeste sobre su cabeza, y el rostro era como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana. Padre, we give you thanks this morning. Por todas las bendiciones que nos has dado. Por all the blessings that you have given us. Sabemos que estamos bajo tu sangre. Because we know that we are under your blood. Dependemos de esa sangre. We depend on that blood. Tu palabra es grande. Es perfecta. Y no la podemos vivir por nosotros mismos. Y no la podemos vivir por nosotros mismos. Y no la podemos vivir por nosotros mismos. Pero estamos tan agradecidos. Que tú proveíste el cloro. Que tú proveíste el cloro. Para darnos la oportunidad de vivir cada día. Que tú nos dices la oportunidad de vivir cada día. Cerca de ti y en tu presencia. Closer to you y en tu presencia. Háblanos en esta mañana. Y muévete entre nosotros. Reprende todo demonio. Repite every demon. Limpia nuestra atmósfera. Clean our atmosphere. Y que nuestras mentes sean limpiadas. Y let our minds to be cleaned out. Para poder hacer contacto con tu Espíritu Santo. So we can make a contact with your Holy Spirit. Padre háblanos por tu Espíritu. Y por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a aquellos que escucharán esto después. Bendice a nuestros niños y a sus padres. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos. I want to thank everybody. Por sus palabras. De cumpleaños. Por your words of birthday. Birthday words. Gracias por todo lo que ustedes expresan. Y sienten. Thank you for everything that you guys express and feel. Y Dios pueda bendecirles a cada uno. May the Lord may bless each one of you. Ahora. Yo pues. Realmente nunca he sido un sacerdote. I truly was not. I have not been a priest. Más bien solo un levita. But only a Levite. Y los levitas a los cincuenta años se jubilan. And the Levites at 50 years old. They get retired. Mi trabajo ha sido. Retired. 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 Entonces. Mi trabajo ha sido cargar los pilares del templo. Entonces ya es tiempo de que me vaya a descansar. Entonces le pido que se apresuren los demás. So I ask for the rest to hurry up there. All the ones to take your place. Because we have to continue the work of the Lord. Continuemos entonces estudiando la palabra del Señor. So let us continue the word of the Lord. Estamos en el séptimo sello. We are in the seventh seal. Y esto es grande hermano. And this is great. Esta es la parte más grande. This is the greatest part. Porque es la parte de nosotros. Because it's our part. Entonces póngase su casco de pensamientos espirituales. So place your hat on of spiritual thinking. Porque vamos a pensar espiritualmente. Because we are going to think spiritually. Este es el lenguaje del mensaje que hemos recibido. This is the language of the message that we have received. Usted sabe hemos recibido un profeta que nos habla a través de tipos. You know that we have received a prophet that speaks to us through types. Y para poder entender los tipos hay que verlos con ojos espirituales. And for us to understand the types we have to look at them with spiritual eyes. Y cuando uno usa la visión espiritual. And when you use the spiritual sight. Entonces puede aplicar los tipos a la hora en la que está viviendo. So you can apply the types to the time that you are living in. Ahora estamos viendo las maravillas del séptimo sello. So we are looking to the wonders of the seventh seal. Y vimos esto fue lo que estudiamos en el culto pasado. This is what we started last service. Esa parábola de los fuegos artificiales. The parábola of the fireworks. Entonces es como ese cohete que es disparado y explota tres veces. He's like that rocket that he's been shoot to the skies and he blows four times. Y en cada vez alanza siete estrellas. And every time he explodes with more stars. Seven stars more. Seven more stars. Entonces vimos que en las primeras siete estrellas fueron las edades de la iglesia. We saw that the first seven stars were the seven ages. Y luego la otra grupo de siete estrellas. Now the other group of seven stars. Saliendo de la séptima edad de la iglesia. Coming out of the seven church age. Entonces fueron los siete sellos. There were the seven seals. Y la gran revelación fue. And the great revelation was. Que los siete truenos salen del séptimo sello. That the seven thunders comes out of the seven seals. That's what we're looking at. Los ángeles bajaron a la tierra. The angels came down to earth. Y comisionaron al hermano Branham. And they commissioned Brother Branham. Para revelar lo que estaba escrito en la pirámide. To reveal what was written in the pyramid. Y para revelar lo que no estaba escrito. And to reveal what was not written. Ambas cosas le fueron entregadas a él. En esa comisión. Both things were given to him in that commission. Lo que estaba escrito eran los seis sellos. What was written was the six seals. Pero lo que no estaba escrito era el séptimo sello. But what was not written was the seven seals. La parte que no estaba escrita son los siete truenos. The part that was not written. It was the seven thunders. A Juan Dios le dijo no escribas eso. To John God told him do not write that. Entonces con esa parábola. Nosotros podemos entender claramente. So with that parable we can understand clearly. Que los siete truenos. No son algo que está fuera de la Biblia. That the seven thunders are not something that are outside of the Bible. Así como parece que se entiende de esa manera. Like how he is understood in that way. De que los truenos son algo fuera de la Biblia. That the Bible is outside of the Word. Pero ahora vemos por medio de la revelación. The thunders. But now we see through the revelation. De que los truenos sí estaban allí. That the thunders were there. Son el séptimo sello. They are the seven seals. Y que los truenos no son algo fuera de los siete sellos. And the seven thunders are not outside of the seals. Sino que estaban incluidos dentro de los siete sellos. But they were included in the seven seals. Ahora no de todos los sellos. Not in all of the seals. Sino solamente en el séptimo sello. But only in the seventh seal. Porque los siete truenos son el séptimo sello. Are the seventh seal. Dicen amen aquí. Esto es algo maravilloso. Entonces tenemos que entender esto. Para ver el cuadro que vamos a estudiar esta mañana. So we can see the picture that we are going to study this morning. Ahora hay una porción del mensaje muy importante. There is a portion of the message very important. Que podemos, vamos a estudiarla después. That we are going to study later, later on completely. El hermano Branham en el año 62. Brother Branham in the year 62. Él tenía la percepción de que el mensaje había terminado. He had the perception that the message was done, was over. Y lo dijo muchas veces. And he said it many times. Y por eso es que cuando él escuchó la explosión, él pensó que ya era su muerte. And that's why when he heard the explosion, he thought that that was his death. Pero él no sabía que venían más revelaciones después. But he didn't know that there were more revelations coming after. Y él comenzó a buscar al Señor. And he started looking for the Lord. Porque él sabía que el pueblo que seguía su ministerio. Because he knew that the people that was following his ministry. También necesitaba entender. They were needing to understand. Un profeta no recibe toda la revelación de una vez. A prophet doesn't receive all the revelations at one time. Muchas veces tiene que esperar años. Many times he has to wait for years. Para llegar a entender algo. To reach to understand something. Y pero el hermano Branham sabía que la gente necesitaba entender también. But Brother Branham knew that the people needed to understand as well. Entonces comenzó a buscar al Señor en oración. So he started looking to the Lord in prayer. Y dijo Señor yo necesito decirle algo a la gente. And he said Lord I need to tell something to the people. Que los pueda ayudar a entender. That will help them to understand. ¿Qué es lo que está pasando aquí? What is happening? Entonces el Señor le respondió. So the Lord answered him. Entonces estando en su oficina. Beating his office. El Espíritu Santo descendió. The Holy Spirit descended. Y le dijo toma tu pluma y escribe. And he said take your pen and start writing. Entonces el hermano Branham se sentó al estilo del apóstol Juan. So Brother Branham sit down at the Apostol John style. Y comenzó a escribir lo que el Espíritu Santo le dijo. And he started writing what the Holy Spirit told him. Estoy seguro de que quizás no entendió todo lo que escribió. I am sure that he didn't understand everything that he wrote in that moment. Porque todavía el séptimo sello no se había abierto. Because still the seventh seal was not even open yet. Las cosas que el hermano Branham recibió en ese momento. But the things that Brother Branham received in that moment. Se aplican al final en el séptimo sello. They get applied at the end of the seventh seal. So it's something very important. Porque realmente yo siempre he creído. Because truly I always thought, believed. Que la Biblia es la palabra de Dios. That the Bible is the word of God. Y nadie puede agregar ni quitar. And nobody can add or remove. Pero cuando Dios le dice a William Branham. Que tome su pluma y escriba. No son los pensamientos de William Branham. Those are not the thoughts of William Branham. Yo quiero que usted entienda la seriedad de lo que vamos a estudiar. I want you to know the seriousness of the things that we are going to be studying. Porque Dios mismo lo hizo escribirlo. Because God himself made him to write. Y entonces usted puede ir y leer todo esto. So you can go and read all day. En el sermón la palabra hablada es la simiente original. In the sermon the original word is the spoken word is the original seed. Entonces allí el hermano Branham lee toda esta carta. There brother Branham reads all this letter. Dijo es un mensaje de Dios para su novia. It's a message from God to his bride. Solo vamos a tomar una pequeña porción esta mañana. We're going to take only one portion this morning. Ahora es otra parábola. It's another parábola. Vamos a hablar sobre Josué, Caleb y los truenos. We're going to speak about Joshua, Caleb and the thunders. Usted dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? You say, what has anything to do with one thing or to another? Entonces, vamos a hablar de la palabra del Señor al estilo evangelístico. We're going to speak about the word of the Lord in an evangelistic style. Pero estamos hablando de los siete truenos. But we're speaking about the seven thunders. Entonces, mire. Ahora que usted entiende de qué vamos a hablar. So now that you understand what we're speaking about. El cuadro que el hermano Branham nos va a presentar. The picture that brother Branham is going to present to us. Es el momento en que Josué va a llevar al pueblo a la tierra prometida. It's the moment when Joshua is going to take the people to the promised land. Usted sabe, la tierra prometida es nuestra herencia. You know the promised land is our inheritance. Hablando espiritualmente. Speaking spiritually. Entonces, también nosotros tenemos una herencia. So we also have an inheritance. En el sentido espiritual. In a spiritual sense. Nuestra tierra prometida es el Espíritu Santo. Our promised land is the Holy Spirit. Pero ese no es el cuadro que el hermano Branham nos va a enseñar. But that's not the picture that brother Branham is going to teach us. Por muchos años el hermano Branham me enseñó que la tierra prometida es el Espíritu Santo. For many years brother Branham thought that the promised land was the Holy Spirit. Pero ahora el Espíritu Santo le está revelando un cuadro diferente. But the Holy Spirit is revealing him a different picture. Porque la herencia de la cual el Señor está hablando. Because the inheritance that the Lord is speaking about. Es la que está escrita en el libro de la redención. Is what is written in the book of redemption. Escrita en el libro sellado con siete sellos. Amen. It's here. It's written in the book of the seven seals. It doesn't have seals anymore. We saw that the seven seals is open. This is the inheritance that we're speaking about. El Espíritu Santo solo es las arras de esto. The Holy Spirit is the earnest of this. Solo es el primer pago de esto. It's the first payment of this. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que vamos a llegar a esto. The Holy Spirit gives us the security that we're going to reach this. Pero el Espíritu Santo no es la herencia. But the Holy Spirit is not the inheritance. Esta es la herencia. This is the inheritance. Lo que está escrito en el libro de la redención. What it's written in the book of redemption. Entonces ahora ya va usted viendo que es un cuadro más grande. Now you're seeing that it's a greater picture. Va a llegar. Está llegando el día. Está a la mano. The day is at hand. En que el pueblo de Dios va a entrar en la herencia de Dios. That the people of God will enter into the inheritance. Dicen amen a eso. Say amen to that. Entonces. So. Por supuesto. Of course. Of course. It was. It was. It was. Joshua the powerful warrior. El que hizo al pueblo entrar y recibir su herencia. The one who made the people to enter and receive the inheritance. Entonces ve usted. You see. Es un cuadro profético. It's a prophetic picture. Pero para poder llegar y comenzar a hablar de Josué. So for us to go over there and start talking about Joshua. Tenemos que recordar que Josué solo es la mitad del cuadro. We have to remember that Joshua is just half of the picture. Porque la historia comenzó con Moisés. The story started with Moses. Dicen amen a eso. Say amen to this. Josué es la segunda parte de la historia. Joshua is the second part of the story. O sea, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Moses got the people of Israel out of Egypt. Y fue Josué el que lo metió a la herencia. And it was Joshua who got them into the inheritance. Esa es la historia. That's the story. Pero tiene dos partes. But he has two sides. Ahora, escuche. Now listen. Cuando hablamos de Moisés y Josué. When we speak about Joshua and Moses. Todos los creyentes del mensaje van a recordar esta interpretación. All the believers of the message were going to be remembered in this interpretation. Moisés es Cristo. Moses es Cristo. El que nos redimió de Egipto. The one who redeemed us from Egypt. Pero no nos llevó a la tierra prometida. But didn't take us to the promised land. Y el Espíritu Santo es Josué. And the Holy Spirit is Joshua. Que nos lleva a la tierra prometida. That takes us to the promised land. Eso es lo que el hermano Branham enseñó muchas veces. That's what Brother Branham taught many times. Pero ese cuadro lo vamos a tomar y lo vamos a poner a un lado. That picture we're going to take it. We're going to place it aside. Y vamos a ver la interpretación que Dios le está dando al hermano Branham en este momento. And we're going to see the interpretation that God is giving Brother Branham in this moment. Es una interpretación completamente diferente. It's an interpretation completely different. Está relacionada pero no es igual. It's related but it's not the same. Ahora miren. Este cuadro es el cuadro de la redención. It's the picture of redemption. Redemption es el tema del libro. Redemption is the subject of the book. Este es el libro de la redención. This is the book of redemption. Dicenme a esto. Say amen to this. Y redención, dijo el hermano Branham, tiene dos partes. And redemption, Brother Branham said, has two parts. Salir de y entrar a. Come out of and enter into. Dicenme a esto. Say amen to this. Eso es redención. That is redemption. Primero salir, ser sacados. First to be taken out. Y luego ser metidos. And then to be placed in. Entonces salir de. Or taken in. So to come out of. Fue Moisés. That was Moses. La primera parte de la redención. The first part of redemption. Y entrar a. And enter. Into. It was Joshua. Ahora puede ver que hay dos partes en esta historia. Now can you see that there are two parts in this story. Entonces comencemos con la historia. So let us start with the story. Como el Señor se la está diciendo al hermano Branham. How the Lord is telling it to brother Branham. Di el pueblo de Israel en Egipto. The people of Israel en Egipto. Siendo cautivos. Being captives. Para nosotros sabemos que el Egipto para nosotros es la denominación. We know that Egypt for us is the denomination. Si verdad. Right. Entonces Dios envió un poderoso profeta. So God sent a powerful prophet. Con grandes señales y maravillas. With great signs and wonders. Con un poderoso avivamiento. With a powerful revival. Para llamar un pueblo a salir. To call the people to get out. It gets me excited. Usted va a ver esa escena en todo el mensaje. You're going to see that scene in all the message. Aún en la profecía. Even in the prophecy. El Señor dijo. Que levantaría un profeta como Moisés. That he would raise up a prophet like unto Moses. Dicen amen a eso. Say amen to that. Para que? Para hacer lo mismo. What for? To do the same thing. Para llamar a un pueblo que estaba en Egipto. To call the people that was in Egypt. El Egipto espiritual. The spiritual Egypt. Y llamarlos a salir. And call them to get out. Vino y mostró grandes señales. He came and he showed many signs. Para vindicar su ministerio. To vindicate his ministry. Y luego. Si nosotros aplicamos eso con ojos espirituales. And then if we apply that with the spiritual eyes. A través de todo el mensaje. Throughout all the message. Vamos a ver que desde el mero principio del ministerio de William Branagh. We're going to see that from the beginning of the ministry of Brother Branagh. Allá en una cabaña en el bosque. Over there in a cabin in the orifice. El ángel le dijo. The angel told him. Así como a Moisés le fueron dadas dos señales. Just like Moses was given two signs. A ti también se te han dado dos señales. To you has given two signs as well. O sea el trabajo de William Branagh iba a ser el trabajo de Moisés. So the work of Brother Branagh was going to be the work of Moses. El hermano Branagh dijo que él había venido a llamar al pueblo al tercer éxodo. Brother Branagh said that he came to call the people to the third exodus. Vino a llamarnos a salir de la denominación. He came to call us out of the nomination. Pero y luego Moisés fue vindicado por la columna de fuego. Then Moses was vindicated by the column of fire. Sí. Igual que hoy. Just like today. Y luego cuando él ya había llamado al pueblo. When he called the people already. Y los tenía listos para salir. And he had them ready to get out. Él trajo el mensaje, la señal. He brought the message, the token. La ficha. Sí. The token. Por eso el hermano Branagh dijo. That's what Brother Branagh said. Que el mensaje que tiene que seguir a los siete sellos es la ficha. That the message that has to follow the seven seals is the token. Porque ese es el paso que sigue. Because that's the next step. Moisés vino. Moses came. Mostró las señales. Showed the signs. Preparó al pueblo. Prepared the people. Y después dijo, apliquen la ficha. And then he said, apply the token. Ese es el ministerio de Moisés. That's the ministry of Moses. Y el hermano Branagh ya lo dijo. And Brother Branagh said already. Esto es el mensaje, la ficha. This is the message, the token. El párrafo 188. Párrafo 188. Dice, toda la preparación de Dios para ese. Note la preparación de Dios para ese tiempo. Notice God's preparation for that time. Porque cuando Dios se preparó para juzgar Egipto. Primero hizo una preparación. When God got ready to judge Egypt. First he had made a preparation. ¿Qué hizo la primera vez? What did he do at the first time? Él nunca cambia su orden. He never changes his order. Lo primero que él hizo a su pueblo fue enviar un profeta con un mensaje. First thing he'd done to his people was send a prophet with a message. Lo siguiente que hizo. The next thing he'd done. Él envió una columna de fuego para identificación. Para identificarlo. He sent a pillar of fire for identification. Y lo tercero que él envió fue la ficha. And the third thing that he sent was the token. ¿Qué significaba la ficha? Seguridad. What was the token mean? Assurance. Entonces ahí usted está viendo. Now you're in love with there. William Bram haciendo el paralelo del ministerio suyo con el ministerio de Moisés. William Bram doing a parallel, a comparison of his ministry with the Moses. Es algo maravilloso, sinceramente. It's something marvelous. Tenemos que entenderlo. We have to understand it. Entonces el Moisés que fue llamado, enviado para sacar al pueblo. So the Moses that was called to get the people out was the seven angel. Y ahí tenemos la ficha. And we have the token. Vamos a estudiar eso después. We're going to study that later. Mire que porción más maravillosa. Look at what a marvelous person. El mensaje el que está en vosotros. In the message, he that is in you. El párrafo uno cinco tres. One fifty three. ¿Qué hay en ti que en ustedes que sea mayor? What is in you that is greater? Es Cristo el ungido. Is Christ the anointed. El Dios que estaba en Cristo está en vosotros. God that was in Christ is in you. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Greater is he that is in you than he that is in the world. Escucha hermano. Listen. Ahora si él está en usted, ya no es usted el que vive. Then if he is in you, is not you anymore living. Es él el que vive en usted. Is him living in you, sí. No es su forma de pensar. It's not your thinking. Lo que usted pensaría acerca de eso. What you think, what you would think about this. Es lo que él dijo acerca de eso. It's what he said about this. Entonces si él está en usted. So if he's in you. Él no negará en lo absoluto lo que él dijo. He absolutely would not deny what he said. No puede hacerlo. He couldn't do it. Pero él cumpliría lo que él ha dicho. But he would keep what he has said. Entendemos eso, ¿verdad? Right. Ahora escucha esto. Listen to this. Y él está tratando de encontrar a esa persona a través de la cual pueda vindicarse. And he's trying to find that person that he can vindicate himself through. Escuche. Listen. Ahora, eso no significa que él tenga que hacerlo en todos. Now, that doesn't mean he has to do it to everybody. En el tiempo en que Moisés dirigió a los hijos de Israel, hubo uno. Ese fue Moisés. In the time that Moses led the children of Israel, there was one that was Moses. El resto simplemente siguió el mensaje. The rest of them just followed the message. ¿A dónde está la novia ahí? Where is the bride there? Siguiendo el mensaje. Following the message. No guiando al profeta. No guiding the prophet. No diciéndole los errores al profeta. No telling the errors to the prophet. Hay mucha gente que sí le está sacando errores a Moisés. There are many people that are getting mistakes out of Moses. Pero acuérdese, esos no eran hebreos. Those were not Hebrews. Esos eran una multitud mixta de otra nación que estaba entre ellos. A mixed multitude of another nation that was among them. Ellos son hijos de otra persona, no son hijos de Dios. Ellos son los que buscan errores en el profeta. Those are the ones that look for mistakes in the prophet. Entonces dice, algunos de ellos trataron de levantarse para personificarlo. Some of them tried to raise up to impersonate it. Y el dijo, sepárense. Y simplemente se los tragó. And God said, separate yourself and just swallow them up. Se los tragó la tierra. The earth. Descendieron al infierno vivos. They decided to hell alive. Y es verdad. And it's the truth. Muchos de esos hombres que critican este mensaje. Many of those men that criticize this message. Ya están viviendo en el infierno. They are already living in hell. Sí, hermano. Vean sus vidas. Look at their lives. Vidas inmorales. In moral lives. En pecado. In sin. Y diciendo que el profeta se equivoca. And saying that the prophet commits mis sex. Y ya eso, ya veo, eso puede, ver usted que ya están en el infierno. Can you see that they are in the mess, in hell already. Ya no van a salir de ahí. They won't get out of there. Una palabra en contra del Hijo del Hombre. One war against the Son of Man. No será perdonado en este día ni en el próximo día. Well, he won't be forgiven in this day and not even in the day God is coming. Entonces Moisés le dio al pueblo las instrucciones sobre la ficha. So Moses gave the people the instructions to the token. Para que tuvieran seguridad. So they can have assurance. Mira, no hay nada más maravilloso para un cristiano que seguridad. There's nothing more marvelous for a Christian than assurance. Porque este mundo cambia. Because this world is changing. Aún nuestro ánimo cambia. Even our mood changes. Pero los cambios que la vida produce. But the changes that life produces. No van a cambiar cuando está el ancla. Will not change when the anchor is there. Las instrucciones vinieron para que el pueblo pudiera ser liberado. The instructions came for the people to be freed. Entonces fuimos libres. So we were. Libres de las cadenas de la denominación. Delivered from the chains of the denomination. Libres para seguir al profeta. Free to follow the prophet. Libres para ir a nuestra herencia. Free to go to an inheritance. Amen. ¿Dice el nombre a eso? Amen. Entonces usted va a ver en el libro del éxodo. So you're going to see in the book of Exodus. Que aparece la primera vez. La palabra iglesia. The first time that the word church appears. Israel cuando estaba en Egipto eran el pueblo de Dios. Israel when they were in Egypt. They were the people of God. Pero cuando ellos salieron se llamaron la iglesia de Dios. But when they get out they were called the church of God. La iglesia los llamados fuera. The church they called out. Entonces nació la iglesia del mensaje. Then it was born the church of the message. Cuando William Branham estaba aquí. When Brother Branham was here. No había iglesia del mensaje. There were not churches of the message. Ni siquiera el tabernáculo Branham era una iglesia del mensaje. Not even Brother Branham's tabernacle was the church of the message. Pero cuando el mensaje salió. But when the message got out. La gente que lo recibió. The people that received it. Es la iglesia del mensaje. Es la iglesia del mensaje. Es la iglesia del mensaje. Porque fueron los que nacieron por este mensaje. Because they were the ones that were born through this message. Entonces vamos a comenzar a ver lo que el Espíritu Santo le dijo a William Branham que es que viene. So we're going to start seeing what the Holy Spirit told Brother Branham to start writing. Usted va a encontrar esto en la palabra hablada en la simiente original. You're going to find this in the spoken word is the original scene. Y también en la edad de Pérgamo del libro de las edades. And then as well in the book of Pergamos and the book of the ages. Ahora vamos. Dice el hermano Branham. Recuerde. He says Brother Branham. Remember. Dios inició a Israel como una virgen con su palabra. God has started Israel as a virgin with his word. Está hablando de Israel como tipo del pueblo de Dios. As a type of the people of God. Ahora ya vimos como nació la iglesia del mensaje. Now we know how the church of the message was born. Es un grupo de creyentes predestinados. It's a group of believers predestinated. Que tienen ojos para ver y oídos para oír. That has eyes to see and ears to hear. Y el Señor les dio la revelación de la palabra en el tiempo del fin. And the Lord gave them the revelation of the... En el tiempo del fin. In the end time. Y ahí está. La iglesia. Is there. The church. Como una virgen. As a virgin. Para la palabra. For the word. Pero dice el hermano Branán. Ellos deseaban algo diferente. They wanted something different. Y así también la iglesia del último día. So did the last day church. ¿No es ese el problema? Is it not the problem? El mensaje no es suficiente. The message is not enough. Se necesitan interpretaciones. They needed interpretations. Se necesitan las ideas de grandes hombres. They needed the interpretations of great men. Moisés no es suficiente. Moses is not enough. Necesitamos otros líderes. We need other leaders. Datán y Coré no están equivocados. Nathan and Corá are not wrong. Necesitamos otros hombres santos. We need other men. Holy men here. To whom to follow. ¿Ve usted que la iglesia. No está satisfecha. Can you see that the church is not satisfied. Desde que el hermano Branham se fue. Hasta este día. Since brother Branham left until today. ¿Cuál es la historia del pueblo de Dios? What is the story of the people of God? Apartarse del mensaje. Get away from the message. Y seguir a otros hombres. And follow other men. ¿Y estos hombres han muerto? And these men have died. ¿Y no llevaron a la gente a la cosa correcta? And they didn't take the people to the right thing. Dejaron al pueblo dando vueltas por el desierto. They let the people going around circles in the desert. Y ya llevamos muchos años dando vueltas en ese desierto. And we have many years going around in this desert. Pero si usted ve el tipo. But if you see the type. Va a ver que después de que la iglesia nació y recibió la palabra. You are going to see that after the church was born and received the word. Comenzó un tiempo de prueba. A time of trial started. Fueron 40 años caminando en el desierto. There were 40 years walking in the desert. Y fue un tiempo de prueba para la iglesia. And it was that time of trouble, of trials for the church. Para la iglesia del mensaje. For the church of the message. Porque allí no iban bautistas. Because there were no baptistas. Solo iba gente que iba siguiendo a Moisés. There were only people that were following Moses. Entonces en ese tiempo se reveló la verdadera naturaleza de cada uno. So in that time it was shown the true nature of each one. Allí se revelaron los incrédulos y los creyentes. There was revealed the unbelievers and the what? Los creyentes y los incrédulos. The unbelievers and the debelievers. Ajá, correcto. Allí estamos hoy, hermano. Ajá. En esta mañana. Correcto. We are there this morning. It's really dry. Sí, es cierto. Sorry. Allí estamos hoy. We are there now. Ahora es el tiempo en que se revelan los creyentes y los incrédulos. Now is the time for when the unbelievers and the believers show up. Cada quien muestra sus colores después de un tiempo. Everyone shows their colors after a while. Permanecen en la banca de la iglesia. They sit in the benches of the church. Y si hay vida dentro de ellos, crecerán. And if there is life in them, they will grow up. Y si no hay vida dentro de ellos, se pudrirán. And if there is no life inside of them, they will rot. ¿Se acuerda de la historia de los huevos? Do you remember the story of the eggs? Si el huevo nació porque estuvo con el ave macho. Because if the egg was born because the hen was with the male bird. Entonces tendrá vida. Then it will have life. Va a nacer un pollito. There will be a little chick coming out. Pero si no estuvo con el ave macho, se va a podrir. But if he was not with the male bird, it will rot. Y después de un tiempo, va a apestar. It will stink. Y eso es lo que está pasando. And that's what is happening. Unos apestan con el mundo. Some stink with the world. Con el pecado. With sin. Otros apestan con doctrinas satánicas. Some stink with satanic doctrines. Pero van a mostrar de qué color son. But they will show what color they are. Ese es el tiempo en el que estamos. That is the time that we are in now. Comenzaron las quejas. The complaints started. Comenzaron los deseos de regresar. The desires of going back started. Se levantó Natan y Coré. Dayton and Cora raced. Y se levantaron los becerros de oro. And the golden calves raced up as well. Y allá tienen uno. And they have over there one. Y todos están bailando alrededor de él. And everybody is dancing and clapping around. Ya, ya. Moisés ya no va a regresar. Moses won't come back anymore. Adoremos al becerro de Dios. Let us worship the golden calf. Y hay becerritos de oro por todas partes. And there are little golden calves everywhere. Sí, es cierto. Hermano. Pero hubo algo que sucedió en todo ese tiempo. But there was something that happened all that time. Durante todos esos años, los hijos de Dios estaban naciendo. Throughout all the time, the children of God were predestined to receive the inheritance. Estaban naciendo en todo ese tiempo. They were being born in all that time. Esto es duro para mí, hermano. This is hard for me. Yo he conocido miles de personas en este mensaje. I have met thousands of people in this message. Que ya ni están en el mensaje. That they are not in the message anymore. ¿Para qué vinieron al mensaje? Why did they come for the message? Solo para criarle los hijos a Dios. Only to raise the children for God. Todos los que salieron con Moisés de Egipto. All of them that got out with Moses. Solo eran las niñeras que estaban cuidando los hijos de Dios. There were only the babysitters that were taking care of the children of God. Ellos solo iban a morir en el desierto. They were going to die in the desert. Y los hijos iban a entrar. And the children were going to enter. Eso es lo que está pasando. That's what is happening. Entonces ya nos estamos acercando a Josué y Caleb. So we are getting closer to Joshua and Caleb. Allí en el desierto. There in the desert. Nació Josué. Joshua was born. Caleb was born. Y comenzaron a crecer. And they started growing up. El hermano Branham dice, La verdadera novia palabra nació ahí. The true bride war was born in there. Dice el hermano Branham. Remember that it says. No, no lo dice el hermano Branham. No, pero lo dijo el Señor. The Lord said it. Escribe esto. Write this. Mire. La novia tiene dos partes. The bride has two parts. La novia se compone de Josué y Caleb. The bride is compound of Joshua and Caleb. Leámoslo como lo escribió el Espíritu Santo. Let us read it how the Holy Spirit wrote it. Ajá. Allí mismo, toma tu pluma y escribe. Ajá. It says. Ajá. Ahí mismo. Dice. Ahora. Pick up your pen and write. Mantengámonos firmes. Now, let us stand like Joshua. Como Josué y Caleb. Like Joshua and Caleb. Ese es el llamado del Espíritu Santo. That's the call of the Holy Spirit. Mantengámonos firmes en este tiempo. Let us stand firm in this time. Como Josué y Caleb. Like Joshua and Caleb. ¿Por qué? Why? Porque de acuerdo al tipo. Because according to the type. Y a todo el plan de Dios. And all the plan of God. Nuestra tierra prometida está a la vista como la de ellos. Our promised land is coming inside even as theirs did. ¿Puede reconocer esta profecía? Can you recognize this prophecy? Veo usted que todo se ha cumplido a la perfección. Can you see that everything has been fulfilled in perfection? Moisés vino, sacó el pueblo. Moses came and got the people out. La ficha vino. The token came. El pueblo ha venido en el tiempo de prueba. The people has come in the times of trials. Y aquí estamos hermanos. Ya pasaron casi 60 años. And we are here. Almost 60 years has passed. Pagando en el desierto. Just walking throughout the desert. La tierra prometida ya está cerca. The promised land is near. Eso es la verdad. That's the truth. No puede faltar mucho tiempo. Y cannot be longer. Entonces por eso le está diciendo. El Espíritu Santo a la novia. That's why the Holy Spirit is telling to the bride. Párense firmes. Stand firm. Como Josué y Caleb. Like Joshua and Caleb. Porque nuestra tierra prometida ya se puede ver. Because our promised land is at sight. Ahora, Josué significa Jehová Salvador. Now Joshua means Jehová Savior. Escuche. Listen. Y él representa al líder del tiempo del fin. Que vendrá a la iglesia como vino Pablo, el líder original. And he represents the end time leader that will come to the church even as Paul came as the original leader. That's good. Oh, aquí hay algo extraño que está pasando. Oh, aquí hay algo extraño que está pasando. Something is strange. Porque para mí Josué era el Espíritu Santo. Because for me Joshua was the Holy Spirit. Pues no. No. En esta interpretación de Dios. In this interpretation of God. Moisés fue el séptimo angel. Moses was the seventh angel. Y Josué es el séptimo angel. And Joshua is the seventh angel. Entonces usted está viendo. So you're looking at. Que el ministerio del séptimo angel tiene dos trabajos. That the ministry of the seventh angel has two jobs. El mismo que fue enviado para sacar al pueblo de Egipto. The same one that was sent to get the people out of Egypt. Es el mismo que va a meter al pueblo a la tierra prometida. He's the same one who will bring the people inside of the promised land. Es el mismo que va a traer la herencia. He's the same one who will bring the inheritance. Hay dos clímaxes en mi ministerio. Dijo el hermano Gabriel. Rabenna said there are two climaxes in my ministry. Sí. Así como hubo dos clímaxes para el Mesías. There were two climaxes for the Messiah. También hay dos clímaxes para el séptimo angel. There are two climaxes for the seventh angel. Una cosa es aparecer. Y otra es venir. One thing is to appear. And the other one is to come. ¿Puedo entenderlo hermano? Can you understand? Yo espero que usted no pierda esto. I hope you don't miss this. Dice. Leamos de nuevo esta. Ahora Josué significa Jehová salvador. Now Joshua means Jehová salvador. Y él representa al líder del tiempo del fin. Amén. And he represents the end time leader. Con toda seguridad, José Branham. Uy do, uh, 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 Joseph Branham. Probably what he's brother, uh, Joseph Branham. No, ese no es. No, he's not. Dice, es el que vendrá a la iglesia así como vino Pablo, el líder original. That will come to the church even as Paul came as the original leader. Caleb representa aquellos verdaderos creyentes que se quedaron fieles con Josué. Caleb represents those true believers that stayed true with Joshua. Mire, los que se quedaron fieles con Josué. Look, the ones that stayed faithful with Joshua. Los que, no los que se quedaron fieles con Moisés. Not with the ones that remained faithful with Moses. Sino los que se quedaron fieles con Josué. But the ones that remained faithful with Joshua. O sea, ellos eran fieles a esa segunda parte del ministerio. So they were faithful to that second part of the ministry. Amen. Y me gusta como el hermano Branham lo dice. And I like how Brother Branham says it. Caleb son los fieles. Caleb, are they faithful ones? La palabra Caleb en hebreo. The word Caleb in Hebrew significa corazón fiel. It means, it means a faithful heart. Esa es la verdadera novia. That is the true bride. La novia se compone de dos. The bride is compound of two. Josué, el mensajero. Joshua, the messenger. Y Caleb, el pueblo que sigue a Josué. And Caleb, the people that follow Joshua. Esa es la revelación que el hermano Branham está. Que el Señor le dijo al profeta que escribiera. That's the revelation that the Lord told the prophet to write. Él no dijo eso. He didn't say that. El Señor le dijo que lo escribiera. The Lord said, told him to write it down. Ahora usted va a ver. Now you're going to see. Que hay un cambio en el ministerio de William Branham. That there is a change in the ministry of Brother Branham. Después de sacar al pueblo como lo hizo Moisés. After getting out the people as he did. As Joshua did. Como Moisés lo hizo. As Moses did. Ahora Dios comienza a tratar con William Branham como Josué. Now the Lord starts dealing with Brother Branham as Joshua. Ya vimos que en todo el ministerio. We saw that in all the ministries. Dios le dijo que sería como Moisés. Correcto. God told. Pero ahora usted va a ver a Dios. God told Brother Branham to act like Moisés. Tratando con William Branham como Josué. But now we see God treating Brother Branham as Joshua. Amen. Cuando el hermano Branham fue en 1952. When Brother Branham in 1952. Al viaje a Sudáfrica. To the trip to South Africa. Él vino terriblemente enfermo. He came completely sick. Él vino lleno de amoebas. He came full of amoebas. 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 Entonces él estaba al punto de morir. He was about to die. Él comenzó a dudar. Estaba doubting. That he could survive. Dice Dios comenzó a. Él oraba por mucho tiempo. Y no tuvo respuesta. He would pray for a long time. With no answer. Cada día se ponía más mal. Every day he was getting worse and worse. Entonces la preocupación. Se apoderó de su corazón. The worriness. Overcame his heart. Entonces comenzó a orar llorando. Then he started praying. Crying. Preguntándole a Dios por su futuro. Asking God for his future. Si es que acaso ya había terminado con él. If he was. If God was done with him already. Parece que en el carácter del hermano Branham. It looks like in the character of Brother Branham. Es algo muy constante. Es very constant. El hermano Branham dijo. Brother Branham said. Que un hombre espiritual. Es temperamental. That a spiritual man. Is temperamental. Uh-huh. Hay algo en su carácter. There is something in his character. Porque Juan el Bautista también. Sufrió de eso. Elías sufrió de eso. Elijah sufrió de eso. Y William Branham era el mismo espíritu. And Brother Branham was the same spirit. Él sufría con esa depresión mortal. He was suffering with that moral depression. Entonces el ángel del Señor se le apareció. Then the angel of the Lord came to him. Y le dijo. Por cuanto te preguntaste por tu futuro. Because you were asking for your future. Dijo. Él miró a su propia Biblia que estaba abierta en su mesa. He saw his own Bible that was opened up. Se levantó en el aire. He raced up in the air. Y comenzó a acercarse hacia él. And he started getting closer to him. Y una mano. And a hand. Sin cuerpo. Without a body. Volteó las páginas. He turned the pages. Al libro de Josué. To the book of Joshua. Y le señaló la escritura. And pointing out the scripture. Y le comenzó a dirigir a leer verso por verso. He started guiding him to read verse by verse. Y esto fue lo que le mostró. And this is what he showed him. Josué. Uno. Dos. Joshua. One. Two. Por cuanto te preguntaste por tu futuro. Because that way you were asking for your future. Josué. Uno. Dos. Joshua. One. Two. Mi siervo Moisés. Es muerto. Moses my servant is dead. Levántate pues ahora. Y pasa el Jordán. Now therefore arise. Go over this Jordan. Tú y todo este pueblo a la tierra. Que yo les doy a los hijos de Israel. Thou and all these people unto the land which I do give unto them. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Every place that the soul of your food shall thread upon that I have given unto you I said unto Moses. Póngase sus pensamientos espirituales. Place your thinking caps on. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Como fui con Moisés seré contigo. As I was with Moses so I will be with thee. Y no te dejaré ni te desampararé. I will not fail thee nor forsake thee. Esfuérzate y sé valiente. Be strong and of a good courage. Porque tú repartirás a este pueblo la tierra por heredad. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land. De la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Which I swear unto their parents, their fathers to give them. Solamente te esfuerces y seas muy valiente. Only be thou strong and very courageous. Para cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. That thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Turn not from it to the right hand or to the left that thou mayest prosper withsoever thou goest. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. This book of the law shall not depart out of your mouth. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. But thou shalt meditate therein day and night that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. For then thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have good success. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Have not I command thee be strong and be a good courage. No temas ni desmayes. Be not afraid neither thou be dismayed. Porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. For the Lord thy God is with thee, withsoever thou goest. Y el hermano Brannan quiso tomar la Biblia que flotaba en el aire. And Brannan tried to take the Bible that was floating in the air. Y cuando quiso tomarla la Biblia estaba ya en su mesa. The Bible was there over there in the table. Y el ángel del Señor apareció de nuevo. And the angel of the Lord appeared before him. No les tengas miedo a las amibas. Don't be afraid of the amibas. Eso estará bien. That will be alright. Él salió de la visión con unas fuerzas. He got out of the vision with so much strength. Se fue donde el doctor. He got out to the doctor. Y le dijo doctor, las amibas se acabaron. The amibas are done. Y el doctor le dijo no. And the doctor said no. Cuando usted tiene eso, la tiene para toda la vida. When you have that, it will be with you your whole life. Wow. Voy a hacerle unos exámenes. I'm going to do some exams. A test. Hijo tomó los exámenes. He took the test. Y volvió al hermano Brannan por la respuesta. Y le dijo hermano Brannan, yo no sé qué pasa aquí. I don't know what is going on here. Su cuerpo está lleno de amibas. Your body is full of amibas. Pero ninguna se mueve. But none of them are moving. Allí están todavía. They are there now. They are there. Pero ninguna está haciendo nada. But none of them are doing nothing. Hermano Brannan, en unos días, todo habrá muerto. Brother Brannan, in some days, everything is going to be done. Y usted será libre. You'll be free. Bien. Entonces, va usted después de esa visión. So after that vision. El hermano Brannan predica el mensaje, como fui con Moisés, seré contigo. Brother Brannan preached the message, as I was with Moses, I will be with thee. Esas no son las palabras de Dios a Moisés. Those are not the words of God to Moisés. Those are the words of God to Joshua. The years passed. And many things, very hard things were happening. The revelation of the seals came. And that was the elevated moment of the life of Brother Brannan. But he was still being a human being. Then the fall came off his mood. Then the depression started again. And a burden filling his heart. And he said, what is going on? He would pray and the burden would not move out. That pressure, like something is wrong. He would pray and he would not go away. He would read the Bible, would not go away. He would preach, it would never go away. And years passed. With that burden, his heart suffered. He felt a prisoner. And with that burner. He was in coral peak. With a rifle in his shoulder. And God told him, Would you like to walk with me? He was running all over his body. El sol estaba brillando calientito. The sun was shining very warm. Porque acababa de ver. Because he just saw. La palabra hablada de tener una tormenta. This broken word stopped to stop a storm. Y el Señor Jesús le dice. And the Lord said, Would you like to walk with me? No, algo hermoso saber que Jesús caminó con él. Isn't it something beautiful that the Lord walked with him? Comenzaron a caminar como dos amigos. They started walking like two friends. Oh, qué maravilloso. Or marvelous. Ya Adam estaba listo. Adam was ready. Sí. Entonces, una enorme venada y dos venaditos salieron. Then a great doe came and two little baby deers came. Y el diablo se acercó. And the devil came to him. Y le dijo, Mira, mira, mira. Look, look, look. Un disparo, tres segundos. A little shot, three seconds. Uno para el hermano fulano, otro para ti, otro para el hermano fulano. One for the brother over there, one for the other brother, and one for the brother and so and so. Exactamente lo que tú necesitas. Exactly what you need. Y él dijo, No. And he said, No. Yo le prometí al Señor. I promise the Lord. That would not kill more animals without a reason. Those men, they don't need that meat. Ellos tienen dinero para comprar. They have money to buy. Dijo, No. He said, No. Entonces aquella sierva con sus dos venados, con sus dos cervatillos, se acercaron. That doe, and just two babies, came closer to him. Cada vez más cerca. Every time closer. Dijo, Casi podía tocarle su cabeza con su mano. He could have even almost touched their heads with their own hands, looking to him very, straight to him. Y él los miró y les dijo, Váyanse. And he looked to them and he said, Go. No voy a hacerles daño. I won't harm you. Vayan. Disfruten el bosque. Go enjoy the forest. A mí también me gusta. Váyanse. I loved the forest as well. Go. Y se apartaron. And they got away. Y volvieron a regresar. And they went back. Dijo, Váyanse. Oh, and they went back to him. No voy a hacerles daño. Go back. Go. I'm not going to harm you. Entonces aquella sierva se fue. Then that doe left. Y la voz de Dios bajó. And the voice of God came down. Came down. El que está en vosotros. He that is in you. Una voz habló. A voice spoke out. Igual de clara. Desde esos cielos azules. Jesus cleared it right out of them blue skies. No una nube. Not a cloud. Dice. No había nubes en el cielo. There were no clouds. Dice. Te acordaste de tu promesa, no? And said you remember your promise, didn't you? Yo le dije, Sí, señor. And said, Yes, Lord. Él le dijo, Yo también me acordaré de la mía. I'll remember mine too. La que te di en 1952. And what I gave you in 1952. No te dejaré ni te desampararé. I will never leave you or forsake you. Se acuerda de esa promesa. Do you remember that promise? Como fui con Moisés, seré contigo. As I was with Moses, I was, I'm going to be with you. Porque ahora tú eres mi Josué. Because you are now my Joshua. La carga abandonó mi corazón. The burden left my heart. No ha estado allí desde entonces, que nunca más vuelva. And he hasn't been there since, may never again. De qué estamos hablando, hermano. What are we talking about, brothers? El tiempo de espera se está acabando. The time of waiting is running out. Casi es hora de entrar a la tierra prometida. It's almost time to enter to the promised land. Para recibir la herencia. To receive the inheritance. Y el libro será abierto. And the book will be open. Y cada hijo e hija recibirá su herencia. And every child of God will receive their inheritance. Let us go back to what the Lord told him to write. Fíjense. Notice. Dios no movió Israel, o no lo dejó entrar a la tierra prometida, hasta que fuese su propio tiempo asignado. Notice how God did not move Israel, or let her go into the promised land until it was his own time, his own appointed time. ¿Qué está diciendo, Señor? What are you saying, Lord? Está profetizando. He is prophesying. No vamos a llegar a la revivencia. We're not going to reach the inheritance. Hasta que llegue la fecha. Until the appointed time comes. No vamos a entrar antes. We will not enter before. Y vamos a tener que esperar. And we'll have to wait. Hasta que Dios tenga su tiempo. Until it's God's time. Si es un año, o cien años. Oh, if it's one year, or a hundred years, it doesn't matter. God has that time in his hands. Nobody knows the day of the time, or the time. Sigue diciendo. He keeps saying. Escucha. Listen. Because among the people, there were unbelievers. They arose against Joshua. Dice el profeta. No. Dijo el Espíritu Santo. The Holy Spirit said. Dice. Ahora. El pueblo podría haber presionado sobre Josué, el líder, diciendo. Now the people might have pressure on Joshua, the leaders, and said. La tierra es nuestra. Avancemos a tomarla. Then let his arms. Let us go and take it. ¿Por qué tenemos que esperar más? Why do we have to wait for more? Y ya todo es el tiempo. Vamos. It's time. Let's go. Josué. 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 You are all through. A lo mejor perdiste tu comisión. You might have lost your commission. No tienes el poder que antes tenías. You don't have the power you used to have. Josué. Josué. ¿Dónde están los miles que seguían tu ministerio? Where are the thousands that follow your ministry? Ya no tienes la capacidad de llenar estadios. You don't have the capacity to fill the stadiums. Las grandes multitudes que te seguían ya no están. The great multitudes that follow you. There's no more. You're alone. Diez mil de tus amigos te dejaron cuando predicaste el séptimo sello. Ten thousand of your friends left you when you preached the seventh seal. Estás solo. You're all alone. Tienes tres años viviendo en Tucson y ninguna iglesia te ha invitado. You have three years living in Tucson and there is no church inviting you. Perdiste tu comisión, Josué. You lost your commission, Josué. Comenzaron a presionar a Leo. Started pressuring him. No tienes el poder que antes tenías. You don't have the power you used to have. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios. You used to hear from God and know the will of God. Y actuabas eficazmente. And act quickly. Ahora algo anda mal contigo. Something is wrong with you. ¿No es el problema? Isn't that the problem? Los pastores no se equivocan. William Brannan sí. The pastors, they don't commit mistakes. El error es William Brannan, no los pastores. The mistakes is the brother Brannan, not the pastor's. Pero Josué era un profeta enviado de Dios. But Joshua was a God sent prophet. Y él conocía las promesas de Dios y en ellas esperaba. And he knew the promises of God and he waited for them. Y cuando el tiempo llegó para moverse. He waited for a clear-cut decision from God. And when the time came to move. Oh, él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios. He waited for a clear-cut decision from God. Y cuando el tiempo llegó para moverse. And when the time came to move. Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa. God placed the full leadership in Joshua's hands. Porque él se había quedado con la palabra. Because he stayed with the world. Oiga. Listen. Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. God could trust Joshua, but not the others. Así se repetirá en este último día. So, it will repeat in this end day. El mismo problema. Las mismas exigencias. The same problem. The same pressures. ¿Habrá entendido el hermano Branham de qué estaba hablando el Espíritu Santo? Did Brother Branham understood what the Holy Spirit was speaking? No sé si él lo entendió en ese momento. I don't know if you understood it in that time. Pero es que esto era una profecía para nosotros. There was a prophecy for us. Caleb no podía hacer lo que hizo Josué. Caleb couldn't do what Joshua did. That's right. No. Caleb no podía tomar el lugar de Josué. No, Josué couldn't take the place of Josué. Josué era el enviado de Dios, no Caleb. Josué was the single of God, not Caleb. Josué conocía las promesas, no Caleb. Josué knew the promises, no Caleb. Espero que me entiendan, ¿no? I hope you understand. ¿Quién es Caleb? Who is Caleb? La iglesia. The church. ¿Quién es Josué? Who is Josué? El líder. The leader. Josué tenía así, dice el Señor. Josué had, that said the Lord. Caleb no tenía nada. Josué didn't have nothing. Josué era el líder, no Caleb. Josué was the leader, not Caleb. Josué se quedó quieto. Josué remained still. Él sabe por qué. He knows why. Yo no. I don't. Caleb no sabe. Caleb doesn't know. Josué conoce los tiempos de Dios. Josué conoce los tiempos de Dios. Caleb no sabe. Caleb doesn't. Solo tiene que esperar. He only has to wait. Josué, Josué debe terminar la obra que quedó sin terminar. Josué, Josué, Joshua has to finish the word that was left without completion. Caleb no puede hacer eso. Caleb cannot do it. Josué va a meternos a la tierra prometida. Josué va a meternos a la tierra prometida. Caleb no puede entrar solo. Josué cannot go alone. Dios, oiga esta palabra. Listen to these words. Dios podía confiar en Josué. Josué could trust Josué. God could trust Josué. Pero no podía confiar en el resto. But he could not trust the others. Dios no puede confiar en apostoles. He could not trust in apostles. Dios no puede confiar en pastores. God cannot trust in pastors. Dios no puede confiar en Jose Branham. God cannot trust in Joseph Branham. Dios no puede confiar en nadie. God cannot trust in anybody else. Más que en Josué. But in Joshua. Los pastores. The pastors. Sometimes they don't trust us. They don't even trust in them. ¿Cómo va a confiar Dios en ellos? How can God can trust them? Pero Dios confía en Josué. But God trusts in Josué. Él llevará al pueblo a la herencia. He will take the people to the inheritance. ¿Ve usted la profecía que hay detrás de esto? Can you see that the prophecy that is behind this? Pero Josué no puede hacer lo que tiene que hacer Caleb. But Josué cannot do what Caleb has to do. Porque Caleb también tenía algo que hacer. Because Caleb has something to do as well. Y Josué no puede hacer el trabajo de Caleb. And Josué cannot do the job of Caleb. Por ejemplo, yo encontré tres cosas en la Biblia. For example, I found three things. ¿Qué Caleb hizo? That Caleb did. Entonces, si usted es Caleb. So, if you're Caleb. Este es usted. This is you. A ver. Números 1330. Numbers 1330. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo. And Caleb still the people before Moses. Dejen de hablar. Stop talking. Basta de tanta ruido. Stop so much noise. Delante de Moisés. Delante del mensaje. Before the Moses. Before the message. Y dijo. Subamos luego a la tierra. Y poseámosla. Porque más podemos que ella. Let us go up at once and possess it. For we are well able to overcome it. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. That's what we have to be doing. Haciendo callar el ruido. Making the noise to stop. Y dándole ánimo al pueblo. And giving cheer to the people. Es una promesa, señores. It's a promise, God. Está delante de nosotros. It's before us. No vamos a perder esta batalla. We're not going to lose this battle. Levántense. Tomen valor. Let us stand up. Let us take courage. Párense firmes. Let us stand firm. Vamos a heredar la tierra. We're going to inherit the earth. Somos más poderosos que ella. We're more powerful than it. No importa cuáles sean las dificultades del tiempo del fin. It doesn't matter which are the difficulties of the end time. No importa si estamos en el tiempo más oscuro. It doesn't matter if we are in the darkest day. Vamos a vencer. We are over. We're going to inherit. Vamos a recibir nuestra herencia. We're going to receive our inheritance. Porque nuestros nombres están escritos allí. Because our name are written. Nos pertenece. It belongs to us. Desde antes de la fundación del mundo. Since before the foundation of the world. Eso es lo que Caleb tendría que estar haciendo. That's what Caleb should be doing. Algo más que hizo Caleb. Something else that Caleb did. Números 14.8. Numbers 14.8. Cuando todos los predicadores estaban tratando de quitarle la fe a la gente. When all the preachers were trying to take the faith from the people. No, esto está muy difícil. No, this is so hard. Oh, este mensaje no lo puede vivir nadie, hermano. The message cannot be lived by anybody, brother. O sea, muchos predicadores predican incredulidad y no fe. Many people preach unbelief and not faith. Están ellos mismos, tan derrotados. That the only thing that they give to the people is their defeat. El hermano Brennan dijo. Brother Brennan says. You cannot give what you don't have. Entonces se levantó Caleb de nuevo. So Caleb raced up again. Número 14.8. Numbers 14.8. Si Jehová. Si agradare de nosotros. Él nos meterá en esa tierra. Y nos la entregará. If the Lord delight in us. He will bring us into the land. Into this land. And give it to us. A land which floweth with milk and honey. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Only rebel not against the Lord. ¿No sería tu gran sermón? Wouldn't this be a great sermon? No temáis al pueblo de aquesta tierra. Neither fear ye the people of the land. Porque nuestro pan son. For they are bread for us. Nos vamos a comer un gigante de esos de desayunos. We're going to eat from us. We're going to eat a giant one of those for breakfast every day. Así metidos en café. Like this in coffee. Nuestro pan van a hacer. They're going to be our bread. Su amparo se ha apartado de ellos. Their defense is departed from them. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. And the Lord is with us. Fear them not. Todo lo que hay malo en contra de nosotros. Everything that is against us. Dejen lo que pase. Let it pass. Dejen lo que suceda. Let it happen. Si viene la enfermedad. If sickness comes. Que venga. Let it come. Si vienen los problemas. If the problems come. Que venga. Let it come. Usted no les tenga miedo. Don't be upset about them. They're only great. They're going to go back down again. Así como se levantan. As they rise up. As they caen. That's how they fall. Pero nosotros vamos a llegar hasta el final. But then we will reach them. No tenga miedo. Don't be afraid. Lo que tiene que usted hacer. What you have to do. Es agradar a Dios. Porque si agradamos. Please the Lord. Si agradamos al Señor. Please the Lord. Él no va a dar esta tristeza. He will give us this. Amen. That's right. Amen. Glory. Do you know when Caleb said these things? When they were at the shores of Jordan. And we are there this morning. With the waters of Jordan touching our feet. We can see the other side. The land is there already. The time to enter to the inheritance is now. Joshua, it was still. He was waiting. Esto lo escuché de un judío. I have heard this from a Jew. Un rabino judío dice. A Jewish rabbi said. Que Josué estaba dormido. That Joshua was asleep. Con su espada. Junto a él. With his sword next to him. Y cuando él abrió los ojos. And when he opened his eyes. Parado junto a él estaba un varón con una espada desnuda. And next to him was a man with a sword out. Y le dijo. And said. Entonces Josué se levantó. And Joshua then raced up. Y le dijo. Estás con nosotros o con nuestros enemigos. Are you with me or are you with my enemies? Le dijo. La hora de cruzar ya llegó. It's time to cross. Yo soy el príncipe de los ejércitos del Señor. I am the prince of all of the armies of the Lord. We're going to cross the promised land. Levántate que te traigo las instrucciones. Raise up that I bring your instructions. Y allí. And there. El ángel del Señor. The angel of the Lord. Sabemos quién es ese ángel. Le dio las instrucciones a Josué. Gave the instructions to Joshua. Or how to enter. Allí en ese momento. During that moment. El río Jordán se abrió. The Jordan River opened up. Yo revisé parte por parte del libro de Josué. Después de que el ángel le dio las instrucciones. After the angel gave him the instructions. Cruzaron a la tierra prometida. They crossed the promise. They crossed to the promised land. Pero no heredaron nada todavía. Pero no heredaron nada todavía. Pero en la tercera etapa ya había comenzado. So the third stage started happening already. Entonces. Josué circuncidó a toda el pueblo. Then Joshua circumcised all the people. Porque todos los que salieron de Egipto. Estaban circuncidados. Because everybody that came out of Egypt were circumcised. Pero toda la novia que había nacido en el desierto. But all the bride that was born in the desert. No había sido circuncidados. They have not been circumcised. Es hora de aplicar la señal otra vez. It's time to apply the sign again. Se aplicó al salir de Egipto. It was applied before getting out of Egypt. Para aquella generación. For that generation. En nuestro tiempo. It's our time. To aplicar la señal. To apply the token. Amen. Amen. Aleluya. Josué circuncidó a la nueva generación de creyentes. Josué circuncised the new generation of believers. Y tomaron la pascua por primera vez. En la tierra prometida. They took the Passover for the first time in the promised land. El pan sin levadura. The unleavened bread. De la palabra revelada. Of the revealed word. Y la sangre fue aplicada. And the blood was applied again. Allí. Por primera vez. There. A la nueva generación. To the new generation. Ve porque es tan grande que estemos estudiando esto. Can you see why it's so important for us to be studying this? Entonces vamos a la siguiente parte de las instrucciones. So let us go to the next part of the instructions. Cuando el pueblo estaba bajo la señal. When the people was under the sign. Under the token. Under the token. Under the token. Tenía la ficha. Estaban circuncidados. They were circumcised. Y estaban listos para herdar la promesa. And they were ready to inherit the promise. Josué levántate. Joshua raise up. Y dirige al pueblo. And guide the people. Van a marchar siete días. You were going to march seven days. En ese día. In that day. Cada día. Una vuelta. One. 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 One day. One round. Tocando las trompetas. Playing the trumpets. Y regresen a su casa. And go back to your home. Segundo día. Second day. Otra vuelta. Another. Another round. Tocando la trompeta. Play the trumpet. Tercer día. Third day. Cuarto día. Fourth day. Quinto día. Fifth day. El sexto día. The sixth day. Una vuelta. Another round. But when the seventh day come. Ajá. Amén. Seven rounds. In the seventh day. Y cuando den la última vuelta. And when you give the seventh round. Suena la trompeta. Sound the trumpet again. Todo el pueblo grite. Y cuando the people shift. Padre de Jehová y de Josué. Sword of God and of Josué. Amén. Entonces los muros caerán. Then the wolves will fall. Y el príncipe le dijo. And the prince said. Y cada hombre. And every man. Corra delante de sí a poseer su herencia. Run before thee to possess your inheritance. Corran directo. Run. Estaban a todo alrededor de la tierra. They were all around the earth. Cada uno que caminara enfrente de mí. Everybody to run before you. Everything is yours. Come la herencia. Take your inheritance. El último día. The last day. Siete truenos. Seven thunders. Es hora de levar la herencia. It's time to inherit this year. Josué. Joshua. Caleb. Caleb. Y los truenos. And the thunders. Entonces los muros cayeron. Then the wolves fell. Y Josué volvió a hablar. And Joshua spoke. Oh no, perdón. Caleb volvió a hablar. And Caleb spoke again. He said that Caleb spoke three times. La. Dos veces habló. Antes de que le sonaran los truenos. Twice he spoke before the thunders spoke. Pero después de que los truenos sonaron. But after the thunders spoke. Caleb se acercó a Josué. Caleb. Ah. Came to Joshua. ¿Te acuerdas de la promesa que Moisés me hizo a mí? Do you remember the promise that Moses did to me? ¿Te acuerdas que todos aquellos incrédulos murieron en el desierto? Do you remember that all those unbelievers died in the desert? Y yo soy el único que está vivo desde Egipto hasta aquí. And I'm the only one alive from Egypt till here? Salí de cuarenta años. I got out here. I got out from 40 years old. Y aquí ya tengo ochenta. I'm 80 now. Leámoslo. Amen. Josué catorce seis. Joshua 14. Six. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Ilgal. Then the children of Judah came unto the churches of Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone. Y Caleb, son of Jefone. Oh, Jefone. Something like that. The Kenesite. 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 Ajá. Said unto him. Ajá. Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Kadesh Barnea tocante a mí y ti. That no is the thing that the Lord said unto Moses, the man of God concerning me and thee, in Kadesh Barnea. Entonces Moisés, cuando Moisés juró, diciendo, seguramente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a tu Dios. And Moses went on that day, saying, surely the land thereon thy feet hath throated shall be thine inheritance, and thy children forever, because thou hast wholly, wholly, wholly followed the Lord my God. Oh, my God. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo. And now behold, the Lord hath kept me alive, as he said. Estos cuarenta y cinco años. This is forty-five years. Desde el tiempo que habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Even since the Lord speckled this war unto Moses while the children of Israel wandered in the wilderness. Y ahora, aquí ya soy de ochenta y cinco años. And now, lo, I am of this fourscore and five years old. Pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. As yet, I am as strong as this day as I was in the day of Moses sent me. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra, para salir y para entrar. As my strength was then, even so is my strength now, for war for both go out and to come in. Si miente de Abraham, si. Ay, ve. Seed of Abraham, right? El tiempo no disminuía su fe. The time didn't, uh, didn't his faith to go down. Dame pues ahora este monte. Now therefore give me this mountain. Del cual habló Jehová aquel día. Wherefore the Lord speck in that day. Porque tú oístes en aquel día que los anaceos están allí. For thou heard in that day that the anachims were there. Los hijos, los gigantes, right? The giants, right? Y allí están grandes y fuertes ciudades. And their cities were great and fenced. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. If so be with the Lord with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Entonces Josué le bendijo. And Joshua blessed it. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. And gave him to Caleb, the son of Jefone, Hebrón, for an inheritance. Okay, Moisés. Okay, Moses. Ya estamos en la tierra prometida. Okay, Joshua. Josué. Ya estamos en la tierra prometida. We're in the promised land. Es tiempo de recibir mi herencia. It's time to receive my inheritance. They told me that the best part was for me. Que yo podía escoger cualquier cosa. And that I was able to choose anything that I wanted. That it was going to be my inheritance forever. Entonces yo escojo esta séptima montaña, Moisés. I chose this seventh mountain, Joshua. ¿Por qué tenía que ser un monte? Why do you have to be a mountain? Esta montaña es para mí. This mountain is for me. Vamos a echar afuera todos estos pequeños gigantes. We're going to cast out these little giants. Y voy a tomar esta tierra. And we're going to take this land. Y el nombre de esa montaña es Hebrón. And the name of that mountain is Hebrón. Entonces Hebrón es la séptima montaña. And Hebrón es la séptima montaña. And Hebrón es la tierra donde está sepultado Job. And Hebrón es la tierra donde está sepultado Job. And Job is buried. Aquel que dijo, yo sé que mi Redentor vive. The one that said, I know my Redeemer, leave it. Y al fin se levantará sobre el port. And at the end He will rest up from the dust. And even this body goes away. Yet in my flesh shall I see God. My eyes will see it and not other. Even my body gets dissolved and destroyed. Hebrón es la tierra de resurrección, hermano. Ibrón es la tierra de resurrección, hermano. Y cuando los santos leyeron eso. And when the saints read that. Oh, yo quiero ser enterrado allí. Oh, I want to be buried there. Abraham compró ese terreno también. Abraham purchased that land as well. Y el dueño de esa tierra. And the owner of the land. Le dijo, no, mi señor Abraham. He said, no, my Lord Abraham. Es un gran hombre para nosotros. You're a great man for us. Toma te la regalo. Oh, no. I give it to you. No, 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 no. He said, no. Regalado nada. I don't like, I don't want nothing. It's going to be paid for it with a price. He pagó el precio. And he paid the price. Y Cristo pagó el precio. Y Cristo pagó el precio. Para comprar esta séptima montaña. He paid the seventh mountain. Para comprar este libro. To purchase this book. Él pagó el precio. Y pagó el precio. Esto no ha sido recibido gratis. He has not been received for free. Cada gota de su sangre. Y pagó every drop of his blood. Para comprar este libro. To purchase this book. Y allí enterró a Sara. And he buried Sarah there. Y enterró Abraham. And he buried Abraham there. Y Jacob. And Jacob. Y José en Egipto. And Joseph in Egypt. Llamó a sus hijos. He called his people. He called his children. He said, I'm old now. A day is coming. That the Lord is going to send a prophet. He will cast it out with a mighty hand. So don't leave me here in Egypt. I don't belong to this denomination. Take me there. Over there to Ebron. And bury me there. Because when everybody raise up. I will be there. Give me that mountain as well. And the people of Israel in Egypt. With the whips in their backs. When they were coming from the fields of mud. To sleep a very short night. To raise up in the morning. The same thing to keep making more bricks. He would pass there. To see the tomb of Joseph. And he said, one day we will get out of here. One day we will get out of here. Because Joseph said that his bones will go back to Egypt. And the Lord sent his prophet. And he said, let's go. All the people is free. One moment. Go and get the bones of Joseph. Because they are going as well to the seventh mountain. And they buried him there. Then Caleb raised up. What part do you want Caleb? What is the part that you want from the whole land? Oh, the seventh mountain. The end part of the plan. I am good with that. It's enough for me. Give me that mountain. I'm going to fight with whatever it comes. It doesn't matter what I have to suffer. It doesn't matter what I have to pass. It doesn't matter if I have to keep going with all the difficulties. Or if I have money or if I don't have money. If I have problems or I don't have problems. If I am alone or somebody is going with me. It doesn't matter. I'm going to cast out the last giant. Because I want that mountain. The mountain of the resurrection. It's time for the seven rounds. We are at the last day. Ya pasaron las seis vueltas. The six rounds passed already. Ya ahora estamos en el tiempo. De las últimas vueltas. We are in the time of the last rounds. Quizás en esta mañana estamos en la última vuelta. Probably this morning we're in the last round. A punto de oír las trompetas sonar. About to hear the trumpet sound. Oremos al Señor. Let's pray to God. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. En esta mañana por esta palabra. In this morning for this word. Fuiste tú el que nos enviaste esta profecía. You were the one who sent us these prophets. Para darnos consuelo, Señor. To give us comfort, Lord. Déjanos ser fieles como Caleb. Let us be faithful like Caleb. No importa cuántos datans se levanten. It doesn't matter how many datans rise up. No importa cuántos becerros de oro. It doesn't matter how many golden calves. Déjanos ser fieles hasta el final. Let us be faithful to the end. Y tener la fe fuerte, Señor. And have the faith strong. Como el primer día en que tú nos llamaste a la batalla. Like the first day that you called us to battle. No estar deseando correr. Not to be wanting to run. Y huir de la batalla. And flee from the battle. Sino tener fuerzas. Valor. Bravery. Para poder heredar la tierra que nos has prometido. To be able to inherit the land that you have given us. Nos has guardado la mejor parte. You have kept us the best part. Bendiga cada uno de mis hermanos y hermanas. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. May the Lord bless each one of you.